Después de tanto rodar y rodar en la vida Me di cuenta que no era lo que yo quería Que la rutina no me alimentaba, que la tristeza a veces era mi guía Pero llegaste tú y yo, vi tu mano y me das colágeno Now I know what is the secret Now I know what is the secret Óyeme, escucha mami, y si tú quieres saber cuál es la receta Yo te la traigo aquí y es Colágeno, el ingrediente más rico Colágeno, para que seas simpático Yo tengo la receta y si tú quieres saberla Aquí yo te la traigo a ti para que sepas, para que tú sepas y aprendas Colágeno, el ingrediente más rico Colágeno, para que seas simpático Tengo así que una mujer que esté contigo la noche espera Te recomiendo que sea menor que tú Pero que sea tu compañera Colágeno, el ingrediente más rico El ingrediente más rico Colágeno, yo te lo traigo aquí Para que seas simpático Para verte bien Colágeno, el ingrediente más rico Pero para verte bonito Colágeno, para que seas simpático Y medio lunático Seguro que sí Yo te recomiendo Que vivas tu vida feliz Sin pena ni amarguras Así que Haga lo que hagan Diga lo que digan Sigue parando Cuidao, 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 cu Y si tú andas en busca de la felicidad Tú corres pronto, mi vida no demores más Porque la vida es una sola y se llena de tristeza De la rutina le incluimos la pereza Y nunca la manera de que sea más ameno Toma el consejo y no lo eches ameno Escucha mi ritmo y vámonos Y consigue traer tu corajero Tengo tu corajero para ser feliz Y con la mano para arriba Manos para arriba como el mundo Para poder vivir Y que se lo que es un corajero Para ser feliz Tengo vida Para poder vivir Yo tengo la receta Que te puedo ser feliz Para ser feliz Para poder vivir No demores Vente pa' acá mi nena Para ser feliz Y yo tengo la receta Toma el avión La fórmula completa Para poder vivir Para poder vivir Toma el avión Vivir como el vivir Para ser feliz Toma el avión Para poder vivir Toma el avión Para ser feliz Toma el avión Para poder vivir Gracias.